¿Conoce usted la cantidad de médicos calificados para realizar cirugías plásticas? El día de hoy el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos en el Estado señala que alrededor de 300 médicos realizan esta actividad sin tener los permisos necesarios lo que arriesga a cientos de ciudadanos que realizan este tipo de operaciones. El día de hoy también nos comenta que en Playes de Rosarito solamente se encuentran dos médicos calificados por lo que será necesario que usted ciudadano tome las precauciones necesarias al acudir con su médico. El cirujano plástico debe de tener un diploma expedido por una universidad reconocida donde diga que es cirujano plástico estético-reconstructivo. Debe de tener una cédula expedida por la Dirección General de Profesiones que también lleve los mismos rubros y debe de tener un certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. Son los tres requisitos que pide la ley. Efectivamente hay médicos que hacen cirugía plástica pero no están ni entrenados, ni calificados, ni legalmente pueden ejercer la cirugía plástica y se pueden llamar como usted quiera, médicos esteticistas, cirujanos estéticos o muchas veces son cirujanos pero de otras especialidades. Sin embargo son alrededor de 40 cirugías plásticas a la semana por médico las que se realizan en Baja California donde las más frecuentes van encaminadas a implantes de diversos tipos y reducciones de peso vía liposucción. Depende de la edad, tal vez muy jóvenes la cirugía de rinoplastía, liposucción, aumento de mama ya en una edad más avanzada, pues lipectomías, liposucciones y ya más grandes cirugías de estiramientos faciales o reconstrucciones del busto. Las ventajas es de que puedes mejorar algún defecto o algo que no esté conforme el paciente en haberlo adquirido o haber nacido. Los riesgos, pues podemos hablar de muchos riesgos, ¿verdad? Desde que se abra una herida hasta que el paciente se muera. Obviamente por frecuencia los riesgos dentro de una cirugía realizada por un cirujano calificado y con el paciente indicado que está en buenas condiciones la posibilidad de que exista un riesgo es mínima, ¿verdad? Aunque siempre existe. Seguido vemos en la consulta malos resultados de pacientes operados por médicos que no son cirujanos. Por ejemplo de cicatrices, el proceso de cicatrización en algunas áreas puede ser desastroso y original que se vea, no se logre pues el efecto estético pero por otro lado está el proceso infeccioso que se puede generar y el daño de la prótesis como tal en el caso de los implantes mamarios, por ejemplo que vengan defectuosos y se rompan por cualquier estímulo externo, cualquier golpe se supone que deben de tener una calidad que permita que una mujer pueda recibir en un momento dado un golpe sin que se vaya a romper pero cuando tenemos de fabricación dudosa pudieran romperse y generar un proceso de cicatrización severo que origine la pérdida de la glándula mamaria incluso. Actualmente la idea de perfeccionar el cuerpo en casos extremos desencadena trastornos de la personalidad según Blas Hinojosa, investigador del Departamento de Clínicas de Salud Mental asegura que algunos estudios revelan que después de más de cuatro operaciones plásticas comienza a desarrollarse un trastorno obsesivo compulsivo sin embargo especifica que cuando en un primer plano se trata de mejorar la imagen para elevar la autoestima, se mantiene un nivel emocional equilibrado por lo que usted ciudadano deberá no solo poner atención en el médico al que acude y especificar si cumple con los permisos pertinentes sino también cuidar no padecer enfermedades como diabetes, hepatitis B o C, sida algún tipo de cardiopatía e insuficiencia renal ya que no podrán ser aptos para cualquier cirugía de esta índole esto con el fin de mantener lo mejor posible su condición de salud con imágenes de Erika Zamorano para CNR Noticias, Marina Zavala